¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a enseñaros cómo se hace el destete de unos cachorros de 22 días de la raza Bulldog inglés. Hoy vais a aprender cómo se hace el paso de la leche al pienso, para que no tengáis ningún tipo de problemas, ni diarreas para los cachorros, ni dolores de estómago, ni nada. Manteneros en el vídeo porque os voy a dar un super tip que dura unos segundos, pero es imprescindible saber ese truco para no tener ningún tipo de problema durante el destete. Así que nada, empezamos vídeo y espero que os guste. Like, suscribiros y dejar vuestros comentarios. ¡Vamos allá! Vamos a empezar a hacer la preparación de cómo hay que hacer el destete a cachorros que tienen 21-22 días. Tenemos el pienso de cachorro. Yo utilizo en este caso Forza 10, que es una marca italiana, que es de pescado y arroz y me va muy bien. Entonces, necesitáis una Turmix, da igual la marca. Ponéis un par de cazos para tener para varios días y empezáis a triturar. El pienso tiene que quedarse como si fuera polvo. Se os van a quedar unos granos encima del pienso ya triturado. Entonces, lo metéis con delicadeza en el medio y que se acabe de triturar. Luego lo ponéis dentro de una bandeja de cristal, como esta por ejemplo. Y tiene que quedar exactamente así el pienso, totalmente triturado. Cogeremos un bote medidor de los de pienso y pondremos 25 gramos de pienso. Pero primero pondremos el agua. La cantidad son 50 mililitros. O sea, el doble de pienso que pondremos. Yo lo pondré en un recipiente tipo de esto, que es un medidor de estos típicos de cocina. Y luego un par de cucharadas soperas, serían los 25 gramos, aproximadamente. Lo pondremos junto con el agua. Y lo empezaremos a mezclar. La textura tiene que ser como veis aquí en el vídeo. Ni más ni menos. Así os tiene que quedar. Si os está gustando el vídeo, suscribiros aquí abajo. Porque es súper importante. Ya que si no, nos vais a enterar de los vídeos que voy a ir subiendo. Ya sea de adiestramiento, cría, cuidado de vuestros perros o lo que sea. Así que, seguimos vídeo. El siguiente paso a seguir sería coger la leche artificial que le hemos estado dando. Junto con la leche de la madre. Y vamos a coger 20 mililitros. Los 20 mililitros los vamos a poner dentro del cazo que hemos cogido de cristal. Para hacer la mezcla junto con el pienso. Nos ayudaremos una cuchara para coger el pienso y que no se quede en la parte de abajo. Y cogeremos 7 mililitros. Tenéis que quitarle una cuarta parte de la leche y esa sería la cantidad. 7 y medio en este caso, pero bueno, hemos redondeado a 7. Lo mezclaremos para unificarlo lo máximo posible. A mí me gusta dar esta cantidad en la primera toma. Hay gente que le da más. A mí me gusta que la digestión, la primera, la haga lo más suave posible. Por eso doy esta cantidad. Hay gente que le da más. Pero yo para evitar dolores de estómago o algún tipo de gastronteritis. Que puede ser que algún cachorro no necesite tanto pienso en las primeras tomas. Pues entonces lo que hago es darle menos cantidad. Como estáis viendo, ya habéis visto un cachorro anteriormente. Ahora otro. Estos cachorros los cojo y los pongo a comer directamente del botecito. Así ya les voy enseñando también a comer del bote. Entonces tenéis que sujetarlo de los hombros, del cuerpo, como estáis viendo con mi mano. Porque si no meterían toda la cabeza y les entraría leche por la nariz. Si os pasara, tener una narina cercana para poder succionar la leche que les salga por la nariz. Ahora procedemos a hacer lo que es la estimulación. Acordaros, como siempre os he dicho, estimular los cachorros después de haber comido. Esta vez lo haremos solamente con uno porque no voy a estimular a todos delante vuestro. Ya sabéis lo que es en el vídeo anterior. Si no, lo tenéis aquí arriba. Y como veis, las heces que hacen es de color amarillo con bolitas amarillas. Esas son heces correctas. Son las que tienen que ser y como deben ser. Bueno, el super tip es que le deis tres gotitas de AeroRed a cada uno de ellos. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a poner directamente en su comida. Evitaremos cólicos, gases, dolores de estómago para las primeras digestiones de las primeras tomas con pienso. Y como veis, es tan fácil como poner tres gotitas. El AeroRed lo compráis en cualquier farmacia. Bueno, vamos a ir con el tercer cachorro. Este cachorro, como veis, no tengo que sujetarlo tan fuerte como los anteriores porque no va con tanta ansiedad. No tiene tanta ansiedad porque succiona más que los hermanos de la madre. El problema de la perra que yo tengo no es ninguno porque leche tiene. Lo único que los cachorros les cuesta mucho quedarse llenos de ella. Entonces yo lo que utilizo es la leche artificial para aportar ese suplemento. Vosotros tenéis que mirar los estómagos, cómo están, si están medio vacíos. Y entonces meterle leche artificial porque no se pueden retrasar los cachorros en el crecimiento. Porque empezarán los problemas de deshidratación y entonces van a venir más problemas de los que tendríamos que tener criando una camada de bulldog inglés. Y bien, aquí tenemos el último cachorro de la camada. Este va un poquito más lento, es el más pequeñito de todos y hay que tener un poquito más de paciencia. Algo que no os he dicho anteriormente es que tenéis que vigilar con las heces que no se vuelvan de color gris por una mala digestión o una infección que pueda tener. Es importantísimo saberlo. ¿Cómo? Pues si veis trocitos blancos en las heces, quiere decir que no ha hecho bien la digestión. Yo lo que os recomendaría es quitar una toma y esperar a la siguiente para que el estómago descanse. Y en el caso de que sean grises, se tendrá que dar algo para el estómago que en otro vídeo ya os lo explicaré. Vamos a ir con la segunda técnica para destetar. Esta técnica en estos cachorros no funciona del todo porque tres de ellos no saben succionar como es debido. Nosotros le ponemos el dedo en la boca para hacer que sea como si fuera un pezón, pero ellos no acaban de succionar. Entonces tenemos que ir empujando la jeringa para que vayan comiendo. Lo que tenéis que hacer es ir quitándola en el caso de que veáis que le está entrando mucha leche. Hacerlo sobre todo poco a poco, no tenéis que ir con prisa. Estas cosas se tienen que hacer lentas porque si no le podía salir la leche por la nariz, tendréis que utilizar la narina, la leche puede ir al pulmón, le puede crear problemas pulmonares y ya estaríamos empeorando las cosas. Para evitar eso, hacerlo lento y con cuidado. Podéis utilizar la técnica anterior, esta o la que os voy a explicar, que es la última. Como veis, siempre tenéis que limpiar los cachorros cuando habéis acabado. Vamos con el segundo cachorro, lo mismo, no tiene la costumbre de succionar y tenemos que ir empujando poco a poco. Tenemos que ir con paciencia y sin prisa. Una vez acabáis de limpiar, fijaros cómo está el estómago, si está lleno suficiente o no. Yo en este caso ya sé lo que necesita y sé que así ya están bien. Ni más ni menos, así es perfecto. Pensar que la primera digestión con pienso es un poco dura, por eso le hemos puesto aero red, por eso le hemos puesto menos cantidad. A mí me gusta dar esta cantidad en la primera toma. Antes ellos ya han comido algo de leche de la madre. Poca, como he dicho antes, porque no funciona mucho, pero ya han comido. Entonces por eso estamos dando estas cantidades. Lo digo para que nadie se asuste de ¡Hala, con 21 o 22 días nada más das 20 mililitros de leche más un poco de pienso! No, hay más. Ha estado comiendo todos los cachorros de la madre. Bueno, y ahora vamos a ir con el último cachorro que viene a continuación. Aquí tenemos la última técnica que es con la cuchara y es tan fácil como abrirle la boca y que el propio cachorro vaya comiendo. Aquí no meteremos leche artificial porque se supone que son cachorros que comen bien de la madre. En el caso de que coman bien de la madre, pues yo les doy un par de cucharitas en la primera toma y a continuación en las siguientes tomas iremos subiendo. Pues tres, al día siguiente cuatro, cinco, seis y así continuamente. Bueno, y aquí vemos a los cuatro cachorritos. Ya están acabados de comer, limpitos y ya están para ir a dormir. Como veis, están preciosos y están creciendo muy bien. Ahora las tomas serán cada cinco horas y tres tomas de pienso. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un fuerte like, que así ayudaréis al canal. Dejar vuestro comentario qué os ha parecido. Si tenéis algún tipo de duda, también dejarlo aquí abajo. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Así que, ¡hasta luego amigos! ¡Suscríbete!